Pues muchísimas gracias por vuestra presencia en esta jornada sobre la memoria del pueblo palestino y también para analizar el antisemitismo como excusa para perseguir la solidaridad. Desde luego, desde nuestro punto de vista, el punto de vista de Unidas Podemos, hay que diferenciar claramente entre el antisemitismo, que por supuesto hay que acabar con él, hay que combatirlo, y la legítima oposición al sionismo como una ideología colonial que mantiene una ocupación ilegal de territorios conforme a los pronunciamientos y a las resoluciones que en innumerables ocasiones y desde hace décadas viene emitiendo las Naciones Unidas. Evidentemente, creemos que estamos en un momento de confusión en el que, desgraciadamente, lo que se está olvidando, que el mayor riesgo, la mayor amenaza de antisemitismo proviene precisamente de la extrema derecha. La extrema derecha mundial es la que ha perseguido al pueblo judío en general, es la que sigue persiguiendo al pueblo judío y es la que viene incluso utilizando teorías, todo tipo de teorías conspiranoicas, incluso durante la pandemia del COVID, para seguir avanzando en este antisemitismo radical, evidentemente. Entonces, sí que nos preocupan debates que se están dando en este momento en el seno de las Naciones Unidas, con el debate entre la adopción de determinadas definiciones de antisemitismo, que, desde nuestro punto de vista, pueden dar lugar a una utilización política para acabar persiguiendo las legítimas aspiraciones del pueblo palestino y para también, de alguna forma, discriminar y confrontar con las campañas de oposición al sionismo, evidentemente. La definición de antisemitismo de la alianza de conmemoración del holocausto, que viene siendo adoptada por varios gobiernos e instituciones, creemos que deja espacios que deben ser mejorados y, en ese sentido, creemos que hay ejemplos muy importantes de académicos, por ejemplo, de personas especializadas, que conocen esta materia mucho más de lo que lo podemos conocer nosotros o nosotras, especialistas en estudios judíos del holocausto, y me refiero, por ejemplo, a la declaración de Jerusalén. Bueno, no cabe duda que la lucha por la liberación del pueblo palestino es una lucha en contra de un sistema de apartheid, un sistema claramente discriminatorio, que en absoluto debe ser asimilado, presentado, ni intentarlo ocultar como una especie de representación de odio hacia los judíos, ni muchísimo menos. Hay muchos académicos, activistas, figuras políticas israelíes, judíos, reconocidos que son además activistas, son además impulsores del movimiento de solidaridad con Palestina, incluyendo importantes organizaciones en Israel, defensoras de los derechos humanos, organizaciones valientes en su oposición, acciones represivas del régimen israelí, como es Besselén, por ejemplo. Y en este momento, como bien decía Lucía, estando ante un posible gobierno de coalición, pues prácticamente con una influencia de la ultraderecha muy destacado, más que en cualquier otro momento de la historia del Estado de Israel, pues debemos, desde luego, trabajar aún más este combate de todo lo que tiene que ver con la discriminación del pueblo palestino ocultado en esas supuestas campañas antisemitas. Y vemos el comportamiento de los actuales representantes diplomáticos de Israel en los espacios internacionales, en especial, por ejemplo, el comportamiento del embajador de Israel ante Naciones Unidas, y nos parece que hay toda una política del Estado de Israel por confundir en estos espacios internacionales, por confundir esas críticas legítimas a las políticas que realiza un país, o criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino. Realmente es sorprendente que las autoridades de Israel pretendan tener una especie de patente de corso en cualquier tipo de actuación, en actuaciones que son claramente de irrespeto del derecho internacional, de vulneraciones del derecho internacional, y que haya, puede haber sectores de la sociedad, instituciones internacionales, organizaciones que asuman que Israel tiene derecho a esa patente de corso y que tiene derecho a reproducir actuaciones o llevar adelante actuaciones que son, sin duda alguna, auténticos crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y, en buena medida, pues estas confusiones en torno a las interpretaciones que se está dando a la definición del antisemitismo, con este ejemplo que decíamos antes de esta declaración del IHRA, pues es una instrumentalización para callar las legítimas críticas a Israel. Hay muchos ejemplos, no solo la declaración de Jerusalén, también la carta de los 128 académicos, que también están defendiendo otra forma de abordar esta situación. Y, desde luego, nosotros y nosotras vamos a trabajar en el Congreso de los Diputados para que sean estas definiciones y estas posiciones, que nos parecen rigurosas, sólidamente construidas desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista académico, pues para combatir, por ejemplo, bueno, pues sabéis, ha habido un intento aquí de trasladar una especie de legislación contra las campañas, prohibir, convertir en delito las campañas de oposición a las políticas de apartheid, que lleva adelante el gobierno de Israel, incluso con una proposición de ley que ha llegado al Congreso de los Diputados, impulsada, pues probablemente, por una de las asambleas legislativas de este país, que está en manos de una derecha más reaccionaria. La asamblea legislativa de la comunidad de Madrid, ¿no? Desde luego, nosotros y nosotras no vamos a dejar que ningún tipo de acusación malintencionada intimide a las campañas, a las actuaciones de solidaridad con el pueblo palestino. Insisto, sobre todo, cuando lo que tenemos es que poner la atención en el peligro que para la amenaza real, para todo el pueblo israelí, para todos los judíos en el mundo, representa la extrema derecha, el crecimiento de la extrema derecha en Europa y el crecimiento de la extrema derecha en todas partes, ¿no? Con esas conspiraciones, esas teorías de la conspiración permanente, que además difunden de forma impune y sorprendentemente sin que haya, precisamente, una legislación para combatir ese tipo de teorías conspiranoicas, ¿no? Propugnamos crear un frente amplio antirracista, juntando a todos los que estén en la mira de la extrema derecha para combatir el antisemitismo, también para combatir la islamofobia y todas las narrativas de odio en general, ¿no? Porque, además, entendemos que la lucha por Palestina, por los derechos del pueblo palestina, pues es una lucha justa en defensa de los derechos humanos, de la determinación de los pueblos y que tenemos que aunar el máximo de voluntades, ¿no? Por eso, pues queremos celebrar la realización de estas jornadas y, sobre todo, lo que queremos es pedirles apoyo, especialmente a todas las organizaciones que trabajan desde el Estado de Israel o desde la comunidad judía en cualquier lugar del mundo para que nos ayuden y contribuyamos a sacar adelante estas políticas tan necesarias para acabar con estos acosos a la lucha legítima del pueblo palestino. Muchísimas gracias.